Bueno, lo que estamos haciendo en San Martín es una serie de baches que lo estamos haciendo con adoquines, que nos parecía una tecnología adecuada para salir del paso, digamos, no es más que eso, es una reparación de emergencia por la época del año, o sea, no se puede hacer, es difícil hacer hormigón y mucho más difícil hacer asfalto que requiere condiciones de temperatura distinta. Y por otro lado salimos a hacer todos los retomes estos sobre San Martín que acá la tecnología más adecuada es hormigón, así que empezamos a encarar estos dos y la idea es terminar todos los retomes, así que más allá de después de lo que se haga sobre la calzada de San Martín, los retomes ya quedan listos en hormigón. Estos son los primeros, digamos. ¿Van a seguir hasta el paralelo? La idea es seguir hasta el paralelo, justamente. Sí, 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 tal cual. Y en cuanto a lo que es las calles, ¿se está trabajando? ¿Cómo está por estos días el tema de las partes de tierra? ¿De ripio? De ripio, sí. ¿Cómo se está rellenando? Ahí está trabajando más Cristian Tinquio, que está más metido en el sistema él. Entiendo que estaba manejando un plan de bacheo de una cantidad de calles por mes, y bueno, eso, o sea, más allá de la reparación, sino, esto que te digo, hacerle como un repaso más integral, ¿no? O sea, cambiar el ripio y que no queden piedras, no solamente pasar la máquina, porque dura hasta la próxima lluvia, que es lo que está pasando. Claro, sí. ¿Cómo continúa la obra de la Casa del Bicentenario? Muy bien, muy bien. Estamos ahora, antes del fin de mes, estamos llenando encadenados a más tres metros y nada, bien, habilitamos desde la municipalidad, ¿viste cómo es el plan, no? O sea, Nación baja un monto de 1.850 pesos por trabajador, que es bastante escaso, digamos, pero bueno, la idea es que sea un curso rentado, no un trabajo. Desde la municipalidad lo que estamos haciendo es un aporte de un plus, un extra a ese salario, y ahora hemos habilitado también horas extras, ¿no? Como para que, nada, van a mantener el grupo de trabajo y que la obra tenga continuidad. Así que esperamos que, yo digo que a fin del verano estamos cerca de inaugurarla, digamos. Bien, así que quedan pocos meses. Sí, sí, quedan pocos meses. Se amplió, va a haber una ampliación y un reconocimiento de parte del Ministerio de Trabajo de Nación en el sentido de una ampliación en cuanto al plazo de obra, o sea, van a aportar durante tres meses más este salario, y hay un reconocimiento en el precio de los materiales, porque estamos trabajando con un proyecto que presentamos en agosto del año pasado, ¿no? A la hora de ir a comprar los materiales... Cambiaron los valores. ...ha habido alguna variación y esto a partir de determinado momento se va a reconocer. Así que, nada, nos ayuda este impulso para poder terminarla. Estamos sacando, digamos, estamos utilizando fondos de otros lados justamente porque no queremos que quede en la mitad, que es el peor escenario, ¿no? Terminarla y poder disfrutarla a todos de esta obra tan importante.